Yo tenía muchísimas ganas de grabar, pero hay gente aquí afuera, entonces no puedo gritar lo suficientemente eufórico como para hacer uno de los videos normales, pero es que estos chismes no me los puedo aguantar ¡Adiós, amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume ¿Qué dijeron? No va a haber video, pues ¿qué creen? Si hay video de año nuevo y no uno, varios, dijera mi comadre, la Gagis y la Britney Britney Music Que por cierto, hablando de la Britney, un medio de comunicación de allá de... ¿Cómo se llama? De Inglaterra, llamado The Sun, sacó un artículo hablando acerca de Britney Spears y su próximo álbum de estudio Porque supuestamente Britney Spears está preparando ya su regreso a los escenarios con un nuevo álbum de estudio que supuestamente la princesa del pop planea lanzar durante este 2024 Para celebrar el 25 aniversario del lanzamiento de su álbum debut Hablan acerca de quién va a ser la compositora de este nuevo álbum de la princesa del pop Y todo apunta a que supuestamente mi comadre, la Britney, habría reclutado a Charlie XCX como la compositora de este nuevo lanzamiento Y que todo esto se mantiene como ultra mega secreto, como todo trabajado dentro de una bóveda Y que esto de la preparación del próximo álbum de la Britney no es como de ahorita, no es de hace un mes Sino que todo esto ya se viene hablando de... y se viene trabajando, maquinando desde hace varios meses atrás Y que también se habla por allá acerca de la reconciliación de Britney con su mamá Porque recordemos que toda la familia de Britney ahorita está bien peleada Y más con la salida del libro autobiográfico de mi comadre que lanzó durante 2023 Y que nos reveló grandes detalles que todas quedamos bastante con la pestaña chueca, te de decir yo Y que todas dijimos, ay, somos la Britney de nuestra familia, porque nos ha pasado algo igual Pues esperemos que todo esto, si sea verdad, y que para este 2024 tengamos música nueva de la Britney Yo sé que esto no tiene nada que ver con la K-Pop, pero tiene que ver con la jotería y eso a mí me encanta Pasando ya meramente al terreno de la K-Pop ¿Qué tal terminamos este 2023? Sobre todo con mis comadres de las Blackpink Porque tenemos que hablar acerca de todos los artículos que salieron antes de finalizar el año De lo que dijo la YG Entertainment, del comunicado que dio a conocer la agencia acerca de la carrera individual de cada una de las integrantes Y que supuestamente pues ya no hay con la agencia Siguen siendo parte de Blackpink y YG va a ser la que se encarga de manejar a Blackpink En el periodo que se estableció en este nuevo contrato firmado por las integrantes Pero de ahí en fuera la carrera individual de cada una de las integrantes pues va a ser manejada por ellas mismas O le van a andar buscando su propio camino Nos enteramos en este diciembre que mi comadre Jenny habría ya establecido su propia agencia hasta el momento unipersonal Porque no tenemos indicios, tampoco tenemos como información de que esta agencia vaya a funcionar como una reclutadora de talento O si se vaya a centrar en expandirse más allá de representar a Jenny Y vaya a buscar representar a otros artistas ya sea de la industria del entretenimiento a nivel internacional o solamente de Corea Pero por el momento sabemos que ODD Atelier que es el nombre de la agencia establecida por Jenny Y por su mamá va a ser la encargada de manejar la carrera personal individual de Jennica Mientras que la carrera de Jenny como parte de Blackpink va a ser manejada por la YG Entertainment Todos los proyectos que tengan que ver con Blackpink y Jenny van a ser manejados por YG Que además esto ya era algo que veníamos intuyendo desde que se anunció Porque esto de la renovación de contratos de Blackpink ya lo sabíamos desde hace más o menos como 20 días Que la agencia lo anunció Entonces a partir de ese momento ya todo el fandom intuyó que cada una de las integrantes pues no iba a renovar contrato individual Por otro lado medios de comunicación de allá de Corea hablaban acerca del establecimiento de la agencia de Jenny Que fue por allá del mes de noviembre supuestamente Que se estableció y entró en funciones Pero pues nosotras nos vinimos a enterar ya hasta como la primera mitad de diciembre O sea ya llevaba un mes registrado el nombre de esta agencia y que había entrado en funciones En cuanto a las demás integrantes no sabemos bien que pedul con ellas Pero lo que si más o menos sabemos es los rumores acerca de la carrera de Lisa Porque esa es otra señora que también nos tiene con una pestaña chueca Porque el rumor más fuerte de Lisa que ahorita nos trae así pero bien prensadas Es de que supuestamente mi comadre va a participar en el universo de The Walking Dead Y ahora con el anunciamiento de que mi comadre ya no renovó contrato individual con la YG Entertainment Dio pie a que se reforzaran los rumores de que supuestamente la Lisa va a ser parte del universo de The Walking Dead Recordemos que The Walking Dead ahorita está en el proceso de producción de un spin-off basado en uno de los personajes de su universo Y estos rumores se intensificaron porque coincidían las fechas en la que el equipo de producción de The Walking Dead viajó a París Con las fechas en las cuales mi comadre Lisa también viajó a París Además de eso porque parte del equipo de producción siguió a Lisa en redes sociales Y luego además a mi comadre la vieron por allá en París Este... divirtiéndose con personal de The Walking Dead Entonces todo esto como que le ha ido echando leña al fuego de que supuestamente la Lisa vaya Ahora no sabemos cuál es el camino que va a tomar Lisa en cuanto a su carrera individual Porque pues Jenny ya fundó su agencia Pero no sabemos si Lisa va a establecer su agencia o va a firmar con otra agencia Porque ese es otro de los rumores Supuestamente los rumores de allá de Asia Lisa habría firmado con una agencia muy poderosa de las chinas Que le estaba ofreciendo bastante dinerita Lo cual tendría bastante sentido Y estratégicamente podría ser un buen paso para Lisa ¿Por qué? Porque si firma con una agencia del extranjero Acuérdense que las leyes de China son muy restrictivas para los negocios Sobre todo cuando es en el mundo del entretenimiento Y las agencias extranjeras normalmente no pueden ingresar fácilmente al mercado chino En cambio si firma con una agencia china Se le abren las puertas del mercado chino Y a su vez ella va a poder promocionar en el extranjero Lisa es como la que más alejada ha estado de YG Entertainment Desde que se terminó la contrata Desde mediados del año Fue la que se aventuró a participar en el espectáculo de Crazy Horse Que es un espectáculo pues de un cabaret Y luego además de eso pues los rumores que hay alrededor De que supuestamente anda como anda de novia Con uno de los hombres más millonarios del mundo Y luego esto del The Walking Dead Es a la que no hemos visto que esté haciendo mucha publicidad De hecho a Jenny y a Lisa es como a las que más alejadas hemos visto de YG Porque recordemos que Rose está a punto O ya lanzó la sesión de agradecimientos con Hank Y Jisoo por su lado YG dio comunicados que estaba O sea confirmó la participación de Jisoo en dos producciones Una para la televisión coreana Y otro para otro proyecto cinematográfico también Lo cual también me hace como pensar Ok si ya las cuatro no renovaron contrato con YG Porque sigue habiendo actualizaciones de YG de dos de ellas Y la respuesta pudiera ser muy lógica y muy fácil De que hayan firmado algún tipo de convenio Antes de finalizar el año Billboard dio a conocer Su lista de los 25 mejores álbumes de K-Pop de este 2023 En las que pues vamos a ver A mí me sorprendió la verdad Porque no me esperé que fuera a ver estos álbumes Pero para empezar el número uno se lo llevó On You Con su álbum Circle Que es su primer álbum luego de 15 años En el número dos está V con Lie Over Que también fue un álbum buenísimo Yo la verdad es que no me aventuraría A clasificar los 25 mejores álbumes Una por el hate que me va a llegar Y porque no vamos a tener contentas a nadie Pero pues Billboard ya lo hizo Así que pues por qué no En el número tres está Woods con O Lee Y en el número cuatro a mí La verdad es que esto me sorprendió muchísimo Porque pusieron a Espa con My War Su tercer EP Y no es que no me haya gustado Pero pues te digo Yo no me aventuraría a hacer una clasificación de así De este es el mejor y así sabes No No porque pa' qué Pa' qué me meto yo en pedo solita En el número cinco pusieron a 80s Y luego pusieron en el número seis a 17 Con su décimo mini álbum FML En el número siete que a mí me sorprendió También pusieron a GD Idol con I Feel Yo hubiera esperado que por el éxito que tuvo Queen Car Estuviera más arriba Pero también hay que mencionar que este listado que hace Billboard No lo hace únicamente basándose en el desempeño de las listas O sea sí es un factor importante Pero normalmente esta lista de los 25 álbumes de K-Pop O de los 25 lanzamientos o cosas así Que no tienen que ver con la popularidad Lo hace basándose en la composición En temas muy técnicos como en la melodía y esas cosas Que claro Hay otras listas también de Billboard Y de otros medios de comunicación En el que hacen los 10 álbumes Las 10 canciones pero preguntándole a fanáticos Y claro ahí Si le preguntas a los fanáticos Si le preguntas al público Pues también los resultados van a variar Y pues evidentemente va a ganar El lanzamiento del grupo que tenga el fandom más grande Porque pues así pasa en el K-Pop la verdad Y en el número 8 pusieron a Agus D con D-Day A Suga de BTS Que la verdad es que ese álbum está buenísimo A mí me gustó mucho En el número 9 Que no estoy muy contento con esta posición Que le dieron a mis Strike Kids Pero en el número 9 pusieron a Strike Kids Con Five Star Yo hubiera esperado que este álbum Porque es buenísimo Basándonos en la melodía Y en la composición Strike Kids nunca decepciona Entonces me hubiera gustado Ver este lanzamiento Muchísimo más arriba Y yo capaz Si me lo hubiera puesto Hasta en el número 1 La verdad En el 10 está En Hypen Con Orange Blood Que también me sorprendió mucho Hay que ser muy honestos Este lanzamiento En Hypen Fue de los mejores Y del número 10 Para abajo Uy Yo sí quedé muy insatisfecha Porque en el 12 Se pusieron por ejemplo A Exo con Exit En el 13 A TXT Con Tempation Yo hubiese esperado Que Tempation Hubiera estado muy arriba Por ejemplo En el 16 Pusieron a NCT El que sí no me gustó Para nada Que me lo hayan puesto Hasta el número 23 Que yo hubiese esperado Un número 2 O un número 3 Fue New Jeans Con su segundo EP Get Up Tomando en cuenta Muchos elementos Además de la popularidad Creo que este lanzamiento De New Jeans Es el que mejor Representa al grupo Y es el que mejor Representa a la nueva Generación de sonidos Dentro del K-Pop La nueva tendencia De la K-Pop Está enfocada En este lanzamiento De las New Jeans Y mercadológicamente Pues no podemos Ponerle un pero A este lanzamiento Porque lo han estado Haciendo fascinante Con las New Jeans Y a mí Sí me molestó mucho Que esté hasta el número 23 La verdad Porque es de mis álbumes Favoritos De este año además Y luego de ahí En el 25 También yo estoy Muy disgustada Con este puesto Porque se lo dieron A Ivy A Ivy Con Ivy Y yo dije What ¿Cómo? Se aventaron de un avión ¿Por qué las van a poner Hasta allá abajísimo? Ay no Billboard Ahora sí Te la mamás Te la mamás Pero mira Pero mira quién soy yo Para cuestionar a la Billboard Ella dice que hasta allá está Y hasta ahí la vamos a dejar Ya la lista está hecha ¿Qué le vamos a hacer? Oye y pasando a otro tema Un poquito de contexto Porque este tema Se salió un poquito de control Resulta que El 28 de diciembre En Latinoamérica O al menos aquí en México Se celebra El Día de los Santos Inocentes Es como el April Falls De Latinoamérica El April Falls De México El día en el que se hacen bromas Pero luego unas bromas Muy sacadas de contexto Y aquí la verdad es que luego Pues ya sabes Cómo somos los Mexas Luego sí somos bien manchados Entonces no solamente es Hay desde la bromita Más inocente Hasta el gran fraude ¿Eh? Yo nada más te aviso Aguas los 28 de diciembre Si vienes a los México Porque luego son bien Bien malandras las gentes Pero bueno Como parte de estas Bromas Que se hacen el 28 de diciembre Que por cierto Tiene que ver con las Con la remembranza De lo que sucedió Con los niñitos recién nacidos Que el rey Herodes Mandó a darles crank Porque andaba muy temeroso De que ya había nacido El niñito Dios Y le iba a quitar su corona Porque la Biblia dice Aquel que nació Para reinar el mundo O una cosa así dice La verdad es que no me lo sé Pero pues el rey Le pasaron mal el chisme Al rey Herodes Porque el rey Herodes Creía Que iba a reinar Aquí en la tierra Que su reino Iba a ser como el de él De oro y así Le iban a poner su corona Pero el niñito Dios Ya venía con corona incluida Él no compraba Los accesorios aparte Entonces al rey Herodes Le dio mucho miedo Así muy temeroso Y dijo No hombre Mándenme a aniquilar A todos los muchitos Recién nacidos Porque aquí no hay más rey Que yo Dijo el rey Herodes Y pues le mandó a dar Machetazo a todos Y literalmente Espadazo Entonces este Que feos aquellos tiempos Algo no les parecía Y luego machetazo Que bueno Todavía pasa Aquí en el pueblo Pasa todavía Se recuerda eso De los santos inocentes Por eso Como pasamos de De recordar Aquel Trágico momento A hacer bromas Sabe Dios Mira México Y entonces Salió una broma Dentro de las redes sociales Que al parecer Como que también Está metido en esto De la farándula asiática Y así Pero es de los mexicos Que subió un post Diciendo Que Netflix Estaba Ya planeando Hacer la versión De Voice over Flowers Mexicana Y que ella Había sido elegida Para tomar el papel De Yandy Y que Otro actor mexicano Y otro Y otra Otra celebrity Que vive allá en Corea Pero que es de los mexicos Estaban Este Participando En este proyecto Y que iban a comenzar Grabaciones Como que Escribió Agradeciendo a Netflix Por la oportunidad Y así Pero lo subió El 28 de diciembre Entonces yo cuando lo vi Porque si lo vi Yo dije Pues mira Es 28 de diciembre Dudo que sea verdad Pero varias de ustedes Y varias que no son De Latinoamérica Que no conocen Ese contexto Pues si se lo empezaron A dar por hecho Y ya sabrás La cantidad de comentarios Malinchistas Que digo No soy muy fan De que se lleve A hacer una versión De Voice Over Flower Mexicana Porque se perdería Es que saben Bueno Vamos a apartarnos Un ratito De como Del tema De la broma Y llevar una serie Asiática A reversionarla En occidente Es muy complicado Porque el contexto Asiático Es muy diferente Y ya lo intentaron Hacer Voice Over Flowers Que a su vez Está basada En el manga De Hana Yori Dango Manga japonés Y que La primer versión Llevada a la televisión De este De esta historia Fue Hana Yori Dango La versión japonesa Y luego Jardín de Meteoros Y que de hecho Hace como 6 años Netflix Volvió a reversionar Jardín de Meteoros Y Voice Over Flowers Es la versión Coreana De esta historia Que es una de las Más populares Pero también Tiene una versión Hindu Y también tiene Una versión En Estados Unidos Que no les fue Nada bien Justamente Porque se pierde El sentido Del contexto Porque el contexto Asiático Es muy específico Y en este tipo De historias No es tan generalizado Entonces En Latinoamérica Llevar una historia Como Voice Over Flowers Para reversionarla Es un poco complicado Porque además No me la imagino Pero digo Puede pasar Alguna vez Pero Regresando al tema Del post Que hizo esta persona Como que mucha gente Si lo tomó en serio Y varios de ustedes Me lo empezaron a mandar A mi Instagram Diciendo Hermana Ya viste Que van a hacer La versión mexicana De Voice Over Flowers Y yo Pero que no Ya la hicieron Bueno no Es que no la Se supone Que había rumores También hace Como dos o tres años De que iban a hacer La versión De Voice Over Flowers En México Pero cancelada Quedó Empezaron a decir Hermana Ya viste Que lo van a hacer Y que no se que Que van a arruinar La historia Y yo dije Aguanten Chequense la fecha Primero que nada Porque hoy es 28 de diciembre O sea Todo lo que salga hoy Yo la verdad Es que no me lo creo Porque si lo ando Poniendo en duda Pero yo dije Una espinita Dentro de mi Porque varias de ustedes Me dijeron No es que hermana Acuérdate que allá En Corea Ya es 29 Y yo dudé Me hicieron dudar Perras Yo dudé Y dije Será Y que me voy a buscar No encontré nada La Netflix No ha dado Ningún tipo de comunicado No hay ninguna noticia Nada Entonces hasta el momento Pues creo que si fue una broma Creo Porque que tal que al rato Diga la Netflix No si la vamos a hacer Yo chueca Quedo la verdad Yo si Me daría mucha intriga Verla Para criticarla Porque yo así soy La verdad Yo este año Ya dije Miren yo Me voy a ir como Hilo de media Yo a la criticadera Ya no me importa Que me No es cierto Nos dará tiempo O hacemos un video aparte Yo creo que vamos a hacer un video Hay un tema pendiente Que quiero platicarles Que cuando sucedió esto Todas quedamos Porque no creímos Que iba a pasar Pues ya ves que la GD No renovó contrato Con la GD Pues resulta que ya salió el peine Porque no renovó contrato Con la GD Porque la GD Lo dejó morir solo En este escándalo reciente Ay no Que también terminamos El 2023 Con una muy mala noticia Porque Se acuerdan del actor De Parásitos De esta película Premiada por los Oscars En el año 2020 Y se acuerdan Que durante este año A mediados del año Surgió todo un tema Alrededor de este actor Porque la policía Lo está investigando Por supuestamente El consumo ilegal De sustancias prohibidas Dentro de Corea Pero hay mucho pedorro Alrededor de eso Porque Pues como que Se encontraron Incongruencias En la investigación De la policía El presentó evidencia Le rechazaron su evidencia Para limpiar su nombre Como que Es un caso muy turbio Y muchos dentro de Corea Hablaban de que este caso Pues como que Se le dio Otro giro Porque querían ocultar Algo dentro del gobierno De allá de las Coreas Que de hecho Hasta los especialistas Y de la política coreana Mencionaron que Cuando salen este tipo De casos De sustancias prohibidas Y se hacen tan grandes Es porque realmente Dentro de la política Están sucediendo Cosas que se quieren ocultar Como en todo el mundo Bueno Es que el día Es que es muy complicado Nos enteramos El día 28 26 De este lado del mundo Que Pues habían encontrado El cuerpo Ya sin signos vitales De este actor Dentro de su automóvil Pero resulta que El día 27 Allá en Corea La esposa Del actor Notificó a la policía De la desaparición De su esposo Y notificó Sobre una carta Que el actor Habría dejado Para sus dos hijos Y para su esposa Porque todo apunta Según las investigaciones Y los medios de comunicación Todo apunta A que pues Todo Toda esta situación Fue Una decisión Tomada por el propio actor Orillado Posiblemente Por todo lo que pasó Alrededor Por su reputación Que perdió Perdió muchos contratos Bueno Ya estaremos hablando En otro video Un poquito más Acerca de esto Porque creo que Este tema Si se merece Su propio video Para hablar Acerca de todo Como Lo que ha pasado Porque mucha gente También del público Los internautas Pues están culpando A la policía Fue considerado Uno de los actores Más grandes de Corea Y lo llevó A tener el reconocimiento De la excelencia Dentro de su país Y en el año 2020 Participó en la película Parásitos Que Parásitos Se convirtió En la primera película Coreana En obtener Una palma de oro En el festival De Cannes Y luego más tarde Tener Cinco nominaciones Dentro de los Oscars Dentro de los cuales Tuvo la nominación Más importante Que era película Del año Y que al final de cuentas Se llevó cuatro premios Dentro de los Oscars El único que no se llevó Fue creo A mejor diseño Pero se llevó El más importante El de película Del año Con lo cual Marcó En ser la primer Película coreana En ser reconocida Dentro de los Oscars Con un premio De esta magnitud Entonces Pues si ha generado Mucho impacto La pérdida De este actor Porque además No es la primera vez Que el público O que las autoridades O que el contexto De Corea Orilla A un famoso A una celebridad A tomar una decisión Como esta Recientemente Netflix Estrenó El documental De Sully Que pues también Es una situación Muy similar No he visto El documental De Sully Lo voy a ver Y ya les estaré Grabando un video Pero dicen que si Está como muy fuerte Y es que Es que miren Ya fue Jonghyun Sully Kujara Este Bueno En el caso De Moonbing No sabemos bien Que pasó Pero pues también Ya ven todo lo que pasó Alrededor de él Siempre las críticas Y siempre La salud mental De los idols Y de las celebridades Pues es un tema Bastante recurrente Dentro de Corea Por el contexto Del público Y el contexto Que rodea Al mundo Del entretenimiento Allá en Corea del Sur Y pues bueno Hasta aquí Este primer video Del año Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Tik Tok Instagram Estoy súper Este Activo por allá También en Facebook Así que pues nada Vayan a seguirme A Facebook No sean malandras Quiero monetizar Ahí también Bye bye